Lunes 25 de Diciembre, 7 de la noche en Agua Azul de Mao Es el baile oficial de la Navidad, con el cantantazo del pueblo Héctor Acosta, el Torito Y los mejores de la música típica banda real La fiesta tradicional de los maeños Y toda la línea 25 de Diciembre en Agua Azul Suba uno y baja el otro El más sobresaliente de todos Héctor Acosta, el Torito Y los que siguen liderando la música típica banda real Boletas a la venta en Quedarda de Corauto Y en Esperanza, supermercados los muchachos Invitan Dali Kid, donde los pequeños visten bien Zafiro Digital, Vallas y Letreros en Mao Glenimoba y Dali Eventos El año pasado y no se me ha pintado